El cambio de la denominación fue fundamental en este proceso de construcción de democratización hacia nuestros pueblos, en relación a las políticas públicas, porque se denominaba Día de la Raza en los gobiernos, digamos, sucesivos, desde la conformación del Estado Nacional hasta que se modificó, que fue en el año 2012. El tema es que esto producía y reproducía situaciones de violencia muy fuerte, de racismo. Los cambios siempre producen cierta movilidad, pero también nos lleva a reafirmar y a plantear permanentemente la revisión, digamos, porque no es solo un cambio conceptual, sino que puede llegar... O sea, la idea es que estas políticas públicas cambien las vidas de las personas. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de la diversidad étnica, de la diversidad de género, de la diversidad social, reconocernos la diversidad de territorios, es decir, es una interseccionalidad que nos abarca absolutamente a todos y todas. Valorar también esto que el proceso que se ha dado fuerte, digamos, de socialización, de democratización dentro de la provincia de Buenos Aires para visibilizar a los pueblos originarios. Particularmente, bueno, el Ministerio de las Mujeres también cumplió un rol muy importante en función de propiciar espacios para que se visibilicen las hermanas originarias y diversidades. Porque es importante la memoria, no solo para recordar las efemérides tan importantes como puede ser el 12 de octubre, sino también para resignificarla fuertemente en función de proyectar, pero en la medida que se pueda proyectar tiene que ver con esta relación de los conceptos, cómo nos sentimos ubicados en este tiempo y espacio, cómo esa relación de la memoria ancestral nos permite recorrerla y nos permite tomar esos valores profundos de relación con la Madre Tierra, con los elementos que hay, con cada uno de ellos. Y esto nos lleva un poco a movilizarnos internamente y externamente en relación a conceptos que hoy en la sociedad se han puesto realmente en tensión, cómo es la libertad, cómo es la autonomía, cómo es el valor hacia lo comunitario, hacia el entramado social, hacia el tejido social, hacia la memoria, hacia los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!